Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Cities Skyline 2 Y bueno, pues aquí estamos en nuestra noria de nuestra... bueno, vemos de fondo el gran hotel Vemos de fondo la torre de observación y bueno, pues aquí estamos en nuestra nueva zona, nuestra ciudad turística Que bueno, pues va creciendo bastante rápido, eh, va creciendo bastante rápido ¿Qué queríamos hacer en este episodio? Bueno, pues en este episodio me gustaría hacer, pues, una línea de autobús que llegas aquí Porque no hay línea de autobús que llegue a esta ciudad comercial Y en vez de traer una línea de la ciudad de autobús, voy a hacer una estación de autobús solo para esta ciudad comercial Así que es una de las cosas que vamos a hacer, aparte pues de seguir expandiéndonos Hay que seguir expandiendo un poquito la megalópolis, que bueno, va bastante avanzada Y bueno, pues a seguir expandiendo como esta... la ciudad, la ciudad turística y demás Así que vamos con ello, vamos con ello 65.000 de población, que no está nada mal, no está nada mal Ya tenemos aquí los puertos también colocados, pero bueno, hasta que no desbloquemos más casillas por aquí No uniríamos estos puertos a esta zona de barcos Y bueno, pues, poco a poco, poco a poco, iremos conectando todo Así que dicho esto, vamos a darle a play ya Que vaya avanzando el tiempo Y vamos a colocar nuestra estación de autobuses Y la voy a colocar por aquí Cochera de autobuses y estación de autobús Vamos a colocar las dos cosas por aquí Vamos a colocar la cochera Y vamos a colocar la estación Y pues con ello Pues ya tenemos nuestra estación de autobuses Aquí en la ciudad turística Ahora solo hay que hacer unas paradas de autobús Y con ello Pues Pues hacer la lidia Así que vamos a hacer unas paradas de autobús por aquí Vamos a hacer unas poquitas paradas de autobús por aquí Vale, yo creo que de momento son suficientes También vamos a colocar las paradas de taxis Hay que colocar todas estas paradas Pues para que venga más gente a la ciudad turística, por supuesto Habría que darle una conexión de tren Pero con el tren Nos estamos demorando un poquito más Ya colocaremos conexión de tren También me gustaría hacerle telecomunicaciones Unos buzones Unos buzones también Estaría bien En esta Pues en esta ciudad Turística Vamos a hacerle unos buzones Por aquí Que bueno Que Pues eso Que Que Hagan cobertura a toda la ciudad Y bueno Pues una oficina de correos Que la podemos hacer aquí al lado de la de autobuses Y con ello Pues ya tenemos Más servicios Para esta ciudad comercial Y ahora sí que sí Vamos a hacer la línea de autobús Vamos a hacer la línea de autobús Para ello vamos a coger la opción de herramienta de línea de autobús Y vamos a hacer esta primera línea Vamos a hacerla Y va a pasar Por aquí Por la ciudad comercial Vamos a ver si no da mucha vuelta Prefiero que venga así por aquí Que venga por aquí Después que dé la vuelta por aquí Ahí Que venga por aquí Y esta línea de autobús Va a pasar por el aeropuerto Da mucha vuelta ¿No? Para pasar para el aeropuerto Ah no 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 está llegando al aeropuerto A ver si conseguimos que llegue al aeropuerto Ahí Aquí hacemos una parada Y podemos Ahí Otra parada ahí Y venga Vamos a hacer más paradas Vamos a hacer una parada en la megalópolis Y de momento solo tenemos una parada aquí Vamos a hacer una parada en la megalópolis Vamos a hacer una parada en el pueblo Hacemos una parada en el pueblo Y vamos a hacer Una parada en la ciudad Y a volver La parada de la ciudad va a ser Pues lo más céntrica posible Pues esta de aquí Estaría bien Una parada aquí Y a volver Y a volver va a pasar Por la ciudad de nuevo Va a pasar por la ciudad de nuevo Va a pasar por aquí Y vamos a Ir directos Por aquí Y de aquí De nuevo Podemos pasar por el aeropuerto Si es sentido Que pasemos por el aeropuerto Y de aquí Vamos a ir Directamente De vuelta A la estación de autobuses Vale pues tenemos Una nueva ruta Que va desde la ciudad comercial Y pasa por el pueblo Pasa por la ciudad Pasa por la megalópolis Y vuelve a la ciudad comercial Una línea de autobús Que espero Que empiecen a coger Cuanto antes Y uno pues ya tiene Ya tiene estación de autobús Lo que quería también Es hacer un aeropuerto Internacional Ah herramienta de línea De aviones comerciales Ah que podemos hacer Líneas de aviones Por eso no están saliendo aviones Porque no tenemos Ah tenemos que hacer Aeropuerto Más aeropuertos Pues haré otro aeropuerto Haré otro Haré otro aeropuerto En Por aquí En la megalópolis Para que haya conexión Entre la megalópolis Y la esta ciudad comercial Vale vale Pues lo haré Lo tendré que hacer Pero de momento Eh no De momento No tenemos Un segundo aeropuerto Así que no podemos hacer Líneas De avión Así que bueno Lo tenemos en cuenta Que si se pueden hacer Líneas de avión Me gustaría colocar también En la Un aeropuerto internacional Aquí al lado Y Aquí lo mismo Pues aquí En esta zona de aquí Colocaré Aeropuerto Eh Que formará Parte de la megalópolis Y colocaré Otro aeropuerto Para que haya conexión Entre ellos Por eso no están saliendo aviones Estamos perdiendo dinero Eso sí Hay que tener cuidado Con eso Vale Eh Por aquí Algún comercio extra más Tenemos pocos comercios Va a ser una ciudad Va a ser una ciudad Turística Tenemos poco comercio Vamos a poner más comercio Vamos a poner una zona Aquí comercial Por ejemplo Al lado de la Noria Que bueno Tiene todo el sentido Que al lado de la Noria Hay una zona comercial Y Y bueno Pues cubrimos un poco Esa demanda comercial Que nos están pidiendo Nos están pidiendo Demanda De densidad De densidad baja También Que ahora Palearemos No sé si hacer el aeropuerto Internacional Aquí La verdad Si os soy sincero No sé si hacerlo No sé si hacer el aeropuerto Internacional Justo pegado a este Porque no sé si El Internacional Traerá gente A esta ciudad turística Por cierto Aquí Está habiendo Un poquito de atasco Está habiendo un poquito de atasco Y esto lo podemos solucionar Dándoles salida A estos coches Por otro lado Les podríamos dar salida Les podríamos dar Una segunda salida Por aquí Vamos a ver Pero esta salida Quiero que sea De un solo sentido No Para este sentido No No quiero que sea Para este sentido Quiero que sea Para el otro sentido Vamos a volver a hacerla Vamos a ver Si podemos Colocar Que sea Para un solo sentido Ahí está Que sea solo Para este sentido Y con ello Desviaremos el tráfico De esta zona Que se está Juntando demasiado Aquí Usarán esta nueva salida Que les he colocado Pues lo veremos Lo veremos Ahora mismo Quizás La cambie De dos carriles Porque cuatro carriles Creo que puede dar problemas No la están usando No la están usando No la están usando Y al ser cuatro carriles Da más problemas Que Soluciones Creo que sí Creo que es mejor idea Cambiarla a dos carriles Denle algo así Y a ver si la empiezan a usar Esta Bueno Se han solucionado El problema del tráfico No están usando Esta nueva salida Que les Hemos dado Porque claro Pues por aquí De momento No hay mucho que visitar Por esta zona Pero Lo usarán cuando Coloquemos cositas Que visitar por aquí Supongo Bueno La vamos a dejar De momento Bueno Si el problema Del tráfico Sigue estando aquí En este lado Sigue habiendo problema Bueno Se está Se está disolviendo El problema Se está disolviendo El problema De tráfico Ahora lo que pasa Que se está Haciendo aquí El problema No No está mal Del todo No está mal Yo creo que lo podemos Lo podemos dejar así Mira Ahora está empezando A usar esta nueva salida Que les hemos dado Lo ha usado Este coche solo Coche deportivo Pero parece ser Que se está solucionando Más o menos El atasco Sigue habiendo Un poquito de atasco Aquí Sigue habiendo Un poquito de atasco Aquí Pero parece ser Que se está Se está Solucionando Lo que podemos Darles es una salida Desde aquí Para allá Pero bueno Creo que se solucionará Con el tiempo Vale Aquí hay edificios Que tenemos que Demoler Porque se han quedado Demolidos ya Así que los vamos a destruir Que se vuelvan a construir Y bueno Pues próximo Me piden demanda De densidad baja Me piden demanda De densidad baja No se ha solucionado Todavía el problema De que necesito Trabajadores En las fábricas Sigue habiendo Problemas de trabajadores En esta zona Tendríamos que expandir La ciudad Por esta zona Deberíamos expandir La ciudad Por esta zona No sé si hacer Es que casitas bajas Ya he hecho un montón Aquí Y hemos hecho Una zona de casas bajas Bastante grande Hombre Podemos rellenar Un poquito más No esto está rellenado De oficinas No No podemos rellenar más Ya está Ya está bastante bien De casas De densidad baja Por la zona De la ciudad Tendremos que hacer más Por otro lado Y como os digo Me gustaría Hacer Aquí Una mejora Del pueblo Maderero Y hacer Un pueblo maderero Por aquí Y hacer Otro pueblo maderero Por aquí Aquí viene Una autovía Que para donde viene Esta autopista Viene Viene para acá Aquí me gustaría Seguir haciendo casas Pero al lado De la autopista No sé si Bueno No está mal Las podríamos hacer Venga Pero vamos a A expandir Nuestro Nuestro pueblo Maderero Vamos a expandir Nuestro pueblo Maderero Para ello Tenemos que desbloquear Las casillas de aquí ¿Cuántas casillas Puedo desbloquear más? 10 No sé si me va a dar Por lo menos Para el pueblo maderero De esta zona Si me va a dar Vamos a desbloquear Vale Esta ya no la puedo desbloquear Esta de aquí no Pero puedo desbloquear Todas estas casillas Y expandir un poquito El pueblo maderero Por aquí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Porque necesitamos Casas de densidad baja Y lo podemos hacer Si expandimos el pueblo maderero Por aquí Voy a recortar Esta autopista Que vendrá En un futuro Por otro lado Vendrá Por aquí Por el norte Para entrar a la megalópolis Vendrá por ahí Así que la vamos a La vamos a recortar Para hacer aquí Nuestro pueblo maderero Vale ¿Cosas que va a tener Nuestro pueblo maderero? Pues Aserraderos Por supuesto Va a tener Aserraderos Así que Vamos a colocarle Los aserraderos Lo primero Donde están Aquí Claro Va a ser complicado Unir Carretera Porque Porque no podemos Pasar por en medio Me gustaría Unirles A esta carretera Principal Pero tendría Que modificar Tendría que modificar El área De estos aserraderos Para poder pasar Una carretera Por aquí Por medio Bueno Creo que puedo Pasar una carretera Vamos a verlo Sí Por aquí Puedo pasar Una carretera Pues con esto Problema solucionado Con eso Problema solucionado Ahora vamos a A colocar Nuestro aserradero En la carretera ¿Para dónde va? Para acá A colocar uno aquí Y vamos a colocar otro Por aquí Aunque aquí no hay muchos árboles Pero bueno Me puede servir Vale Ahora vamos a hacer la conexión Por carretera Antes de hacer el área Antes de hacer el área Vamos a hacer la conexión Por carretera La carretera La carretera va a molestar Un poco aquí A la hora de hacer El área De la aserradero Creo que va a molestar Un poquito Va a molestar un poquito A la hora de hacer El área De la aserradero Pero bueno Vamos a ver Qué tal lo podemos hacer Si le damos a este Le damos a hacer el área Vamos con ella No se ve muy bien Hasta dónde puede llegar A ver si le doy Aquí sí Vamos a ver Hasta ahí Voy a llegar hasta aquí Vale Pues vamos a hacerle Le hacemos el área Ahí me estoy pasando Sería hasta ahí Vale Ahí vamos a Poner todo lo que podamos Ahí Claro Aquí el problema Está En esto Ahí lo tenemos Aquí lo podemos hacer así Y área hecha Pues ahí tendríamos el área De este aserradero Bastante circular Y ahora habría que hacer El área de este otro Y con ello Pues hacer Un pueblo Maderero Por aquí Y por ello Me gustaría recortar esta área Para que la carretera Pudiera seguir por aquí Para poder hacer el pueblo Maderero Porque la carretera Vendrá por aquí La carretera vendrá por aquí Y aquí pues vamos a hacer Lo que será nuestro pueblo Maderero Lo puedo hacer así En cuadrícula Vale Pilla el área Habría que hacer Un poquito más Para adelante Y ahora sí En cuadrícula Bueno Bueno Esta Esta la haremos nosotros Y bueno Se queda un pueblo Bastante grande Así ahora Actualmente Como está colocado No me ha gustado Como ha quedado La cuadrícula No No me ha gustado Es que no No me ha gustado Como ha quedado Porque ha quedado Como muy girada Ha quedado Como muy girada La vamos a volver a hacer Tengo que borrar todo Pero ha quedado Como muy Muy ladeada Tengo que hacer Tengo que hacer el área Del otro aserradero También No nos olvidemos Tengo que hacer el área De ese aserradero También Vamos a ver Cómo podemos poner Para que quede El área bien No sé si así Queda bien Queda girada Yo diría Que así Queda bien No estoy seguro Así que me gustaría Hacerlo a mí Más Más a mano Casi que Prefiero hacerlo A mano Algo así Después por aquí Podemos hacer algo Tal que Así Algo tal que así Uf Queda un poco feo Queda un poco feo esto Vamos a Volver a intentar Hacer lo que quede Podemos poner así Mejor Algo así Y después Pues unas cuadrículas Por aquí Intentando que quede esto Pues lo mejor posible Vale Ahora una por el medio Esta por ejemplo Vale Ahí tendríamos una cuadrícula Esto vendría Para acá Esto vendría Por aquí No sé si está quedando Todo lo bien Que me gustaría Ahora Le echaremos un vistazo Porque como veis Aquí se queda como Aquí se queda como Doblado Pero Esto lo que queremos Hacer aquí Es Es una carretera Con curva Por aquí Para que haya casitas Ahí pegadas Al río Queremos que haya casitas Ahí pegadas Al río Podemos hacer algo así Aquí vendría bien Una de por medio Se está quedando Bastante feota La cosa Uy He cambiado Porque he cambiado Carreteras No Quiero que sean Caminos O que sean Caminos de tierra Ya que es un pueblo Aserradero Y Pues eso Vamos a tirar una Por aquí Por Vale Otra por aquí En medio Y otra por aquí Yo creo que Es suficiente Pues un pueble Un pueblecito Maderero Que se queda aquí Así Tal que así Bueno pues ahí se queda Ahora Pues hay que rellenarlo De casas de densidad baja Vale Lo primero Va a tener Un poquito Un poquito De comercio Aquí al inicio Va a tener Un poquito De comercio Aquí al inicio Algo tienen que vivir Algo tienen que Comprar ¿No? Esta gente De comida Va a tener ahí Un par de supermercados Y después Pues ya van a ser Todo Pues casas De densidad baja De hecho Creo que Más rápido Hacer así Que ir rellenando Como estaba haciendo Vale Pues nada Todo esto Relleno de casas De densidad baja Vale Por aquí Un poquito Industria Pegaría No sé si va a caber No sé si ahí se va A nacer algo En industria Si me aproximan A nacer algo En industria Y En este aserradero Le tenemos que poner El área Que nos hemos puesto Hay que ponerle El área Así que vamos Con ello Vamos a colocarle El área Vale Por aquí Pasa la carretera Aquí no hay Muchos árboles Pero bueno Algo Algo harán Algo hará Algo hará Este aserradero No hay muchos árboles Vale Esto lo tenemos Que poner Por aquí Este por aquí Este por aquí Ahora hay que hacer Así Para seguir colocando Por aquí Vale Poner un punto Aquí Que venga Para acá Y tendríamos otro Aserradero Me ha quedado aquí Para una pequeña Fábrica No sé si Que se construirá Pero le damos Y bueno Aquí sí se llegó A construir fábrica Fijaros Aquí sí se han construido Unas poquitas fábricas Perfecto Y lo tenemos Tenemos nuestro nuevo Pueblo Aserradero Queremos hacer otro Aquí Voy a colocar un par De aserraderos aquí Pero me he quedado Sin casillas Para comprar Así que tendría Que comprar Esas casillas Si quiero hacer Otro pequeño Pueblo aserradero Aquí Este es un poquito Más grande Que el Que los que hemos Hecho aquí Que este Y que este Este es bastante Grandecito Y aquí Por lo que veo Hay atasco Hay atasco Aquí Quizás podemos Para evitar Más atascos Aquí Quitad los pasos De cebra Eso evitará Bastante 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 atasco Por aquí Vale Perfecto Pues lo tenemos Tenemos Nuestro Tercer pueblo Aserradero Y nos faltaría Un cuarto Que vendría Por aquí Que bueno Pues lo haremos Lo haremos Cuando podamos Desbloquear Esas casillas De momento Nada Aquí Que le falta Que pasa Aquí Contaminación Del suelo Aquí A por Las plantas Del tratamiento De aguas Aquí Estas casas Las tendría Que quitar Porque tienen Contaminado El suelo Esas casas No pueden Estar ahí Aquí lo que Podemos hacer Es algo Que Nos va a venir Muy bien Y Que es un crematorio Pero no me Cabe No me Cabe Pues nada Ahí no Vamos a hacer Casas Ni vamos A hacer Nada Porque Parece ser Que contamina El suelo Esto Estas Estas plantas De tratamiento De agua Vale Pues nada Tenemos aquí Nuestro Pueblecito Aserradero Con un poquito Comercio Al principio Y bueno Pues Pues eso Pues ahí Lo estamos Que destruir Se volverán A construir Y bueno Pues ahí Tenemos un nuevo Pueblo Aserradero Con ello Hemos cubierto Bastante la demanda De densidad Baja Y necesitamos Más demanda Comercial Que por aquí He hecho bastante He hecho bastante Comercio Podríamos hacer Más comercio Es una ciudad Turística De hecho Comercio De densidad Alta Incluso Vamos a hacer Todo esto Comercio De densidad Alta Podríamos hacer Un poquito De comercio Por aquí Que por aquí Me gustaría Expandirme También Pero necesito Desbloquear Todas estas Casillas Por eso Necesito Llegar al Próximo Pero bueno Podríamos hacer Un poquito De comercio Por aquí Entre medias No Esto No Por aquí No puedo Porque está La universidad Y demás Pero por aquí Una línea De comercio Puede venir Bien Y con ello Hemos paliado Toda la Demanda Comercial Que teníamos Ahora me piden Demanda Industrial Pero claro Demanda industrial Tenemos Toda nuestra industria Sin trabajadores Suficientes Hombre Se ha solucionado Un poquito El problema Se ha solucionado Un poquito El problema Aún sigue habiendo Aún sigue habiendo Industrias Sin Sin trabajadores Pero yo veo Menos que antes Antes estaba Todo esto lleno De puntitos Ahora veo Menos que antes Para ello también Hay que expandir La ciudad Para allá Habría que expandir La ciudad Por Por allí Es algo Que deberíamos Hacer Hemos conectado Esta zona De casas Por aquí Por la carretera Para que vayan A trabajar A la industria Quizás haya solucionado Bastante el problema Que teníamos Y bueno Pues ¿Cómo va la ciudad? ¿Ha crecido algo? No De momento No ha crecido nada Aquí Te hemos puesto Edificio de densidad media Que de momento No han crecido Y deberían ir creciendo Poco a poco Deberían ir creciendo Al igual que por aquí Por aquí Por aquí tenemos colocados Por aquí no tenemos colocados Pero vamos a colocar Todo esto debería ir creciendo Vamos a colocar un poquito De comercio Por aquí Que siempre viene bien Un poquito de densidad Media Por toda esta zona Ya sabéis que queremos Queremos densidad media Todo esto Densidad media Esto lo podemos hacer Zona comercial Y bueno pues Poco a poco irá creciendo Seguirá creciendo la ciudad Ha crecido bastante Fijaros Ya está bastante crecida Hay problemas de tráfico Por todos lados Hay problemas de tráfico Por todos lados Yo No entiendo Ya que Que debo hacer Para evitar problemas de tráfico Hay problemas de tráfico Aquí En esta intersección De aquí Y a esto les he dado Una opción Que es venir por aquí Que claro Bloquean ahí Igualmente Y les podríamos dar Otra opción Que sería Entrar por ahí Esa opción Me parece buena Me parece buena Y le vamos a hacer Le vamos a hacer ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues mira Voy a hacer una otra pista De tres carriles Para un solo sentido Sí Vamos a hacerlo Desde aquí Vamos a subir Vamos a pasar por aquí A partir de aquí Vamos a bajar de nuevo Vamos a hacer la curva Que quede más bonito Y a partir de aquí Vamos a conectar Y vamos a ver si usan Este nuevo Este nuevo camino Para ir a Para ir a la A la ciudad De momento No lo están usando Así que el problema Aquí puede ser Puede ser Grande El problema aquí Puede ser grande Porque Todos quieren ir para allá Ninguno coge Esta nueva autopista Que hemos colocado aquí Para entrar Para entrar a la ciudad Por ahí De momento Nadie lo coge Vamos a darle A darles Un tiempo A ver si Si deciden Cogerla Tampoco Cogen este camino De aquí Para desviarse Por aquí Podría estar bien Podría estar bien Hacer una segunda autopista Que venga para acá Por aquí Pin, 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 pin Y que no sature tanto esta Pero claro Eso Pues tenemos que desbloquear Un montón de casillas Que no tenemos Desbloqueadas Y esto va a ser parte De ciudad turística También Y bueno Pues para eso Va a costar Tengo falta de electricidad Aquí En la ciudad Comercial Hay problemas de electricidad Hay una sobrecarga Eléctrica Aquí Un cuello Botella Eléctrico Vale Pues para solucionar Esto Este cuello Botella Eléctrico Vamos a tirar Una línea Que venga Del pueblo Hasta aquí O que venga De los molinos Hasta aquí Vamos a hacerlo Tirar Una línea Eléctrica Desde aquí Hasta aquí Y con ello Problema Solucionado De momento De forma Temporal De momento De forma Temporal Me piden más demanda Comercial Me piden muchísima Demanda comercial Fijaros como está Creciendo Poco a poco Esta ciudad Comercial Está creciendo Bastante Me piden más demanda Comercial Pero no quiero Colocar mucho más Comercio Tampoco Todo esto Si que va a ser Comercio Y con ello Demanda Comercial Cubierta Demanda Densidad Baja No me piden Tanta Aquí tenemos Nuestro nuevo Pueblo Maderero Que está Funcionando De momento Parece que es el Que está Funcionando Bien Tenemos Con los coches Entrando Y saliendo A este nuevo Pueblo Maderero Y bueno Pues De momento Está funcionando Bien No tiene Ningún problema Aquí me Dicen que hay Exceso de basuras Pero No sé Cómo Solucionarlo Podríamos hacer Otro segundo Vertedero Aquí En un futuro De momento Tendría que poder Desbloquear Casillas Y actualmente Pues no puedo Y otra cosa Que quería hacer Es pensar Si hacer el Aeropuerto Internacional Aquí Lo vamos a hacer Vamos a hacer El aeropuerto Internacional Venga Lo tengo Que desbloquear Primero Lo tengo Que desbloquear Primero Aeropuerto Internacional Los aeropuertos Internacionales Gestionan El tráfico Aéreo A nivel Internacional Tienen Condiciones Con taxi Tren Por comodidad Los aeropuertos Hacen la ciudad Más atractiva Para los Turistas Y más rentable Para las Empresas Comerciales Desbloqueado Aeropuerto Comercial Centro Espacial Tenemos Vale Y Venga Pues No sé Voy a colocarlo A ver si Dios Es tochísimo Es tochísimo El aeropuerto Comercial Es tochísimo Gente Lo colocamos Aquí Vamos a Colocarlo Lo veis Tienen Líneas Tienen Líneas Como Por donde Van a ir Los aviones Discontinuas Creo que Esta es la Mejor Forma De Colocarlo Vamos a Colocar Aquí Lo vamos A colocar Ahí Pues Tenemos Aeropuerto Internacional Gente Fijaros Que Cosa Más Tocha Vale Hay que Unirlo Con Carreteras Y Hay que Hacerles Una Hay que Hacerle Por supuesto Una Buena Conexión A Este Aeropuerto Internacional Así que Vamos a Conectarle Carretera De Cuatro Carriles Por Aquí Y Por Aquí Vale Ahí Tendrían Conexión Esto Que Me Dice Que Me Dice Aquí Que Le Pasa Aquí Sin Conexión A la Vía Vio Tienen Conexión A la Vía Necesitan Más Conexiones Aquí Necesitan Otra Conexión Ahí Pero No No Me Hagas De Camino Tierra Mela De Carretera Aunque Sea Normal Aquí También Me Dice Que Necesitan Ah Esto La Vía Esto Es vía Del Tren Ah Tienen Conexión A vía Del Tren Y Todo Tienen Conexión A vía Del Tren Y Todo Eso es Un Aparcamiento Que Tienen Ahí Esto Es Conexión A vía Del Tren Que Pues No sé Entonces Si Aquí Está Bien Colocado Porque El Tren Va a ser Difícil Traerlo Hasta Aquí El Tren Va a ser Difícil Traerlo Hasta Aquí Esto Si Que Es Un Aparcamiento Lo Vamos A Colocar A ver Si Podemos Algo Tal Que Así Y Aquí Me Falta Conexión A vía Del Tren Lo Vamos A poner Pasar Por Aquí De Alguna Forma Bueno Supone Que Haremos Una Estación De Tren En Algún Lado No sé Dónde Pero La Haremos En Algún Lado Y Dice Que No Tiene Electricidad Cuando Debería Llegar La Electricidad Porque Está Conectada Aquí Debería Llegar La Electricidad A Este Aeropuerto Pero Me Dice Que No Así No No Llega Aquí Me Dice Alcantarilla Atascada No Hay Suficiente Electricidad Y No Suficiente Agua Vale No Tiene Suficiente Electricidad Y Suficiente Agua Este Aeropuerto Vale Lo que va a colocar Antes de colocar la electricidad Y el agua Vamos a colocar unos Aparcamientos automatizados Le pegarían aquí Vamos a desbloquearlos Los Aparcamientos Aparcamientos Subterráneos Aparcamiento Aparcamiento automatizado Lo desbloqueamos Me quedan solo 3 puntos de desarrollo Ya estoy empezando a desbloquear casi todo Aparcamiento automatizado Por ahí vendría la La vía del tren Vamos a colocar un par de aparcamientos Uno por aquí Ah solo puedo uno Aparcamiento subterráneo Por aquí Vale Vale Necesitan conexión de electricidad Todo esto Necesitan conexión de electricidad Vamos a ver como lo hacemos Hombre Aquí estás Está cerca De Poder conectarte aquí Está cerca Para poder conectarte aquí Vamos a ver como Podemos conectar Claro aquí no puedo Porque necesitaría un transformador Lo que voy a necesitar Un transformador Otra forma de conectarse es Desde aquí A ver Desde aquí Objetos superpuestos Desde aquí Hasta aquí No pero aquí Hay electricidad Aquí no sé si llega La electricidad A ver Podemos intentarlo A ver No Ah sí sí Mira pues ya tiene electricidad El aeropuerto Y ahora le falta Un sistema de alcantarillado Que no llega aquí tampoco Y le podemos conectar Al de aquí Le podemos conectar Al de aquí Ahí está conectado Sí Podemos conectarlo por aquí Y con ello ya tendría Sistema también de Agua y alcantarillado Vale pues el aeropuerto Debería estar En funcionamiento Pasajeros en espera 3 Línea 0 Claro Tengo que hacer líneas Aquí o algo Ok Vamos a ver Aviones de carga ¿Por dónde vienen Los aviones Por aquí Una línea desde aquí Hasta aquí De aviones de carga Mira pues Vamos a hacer así Mira esto de la derecha Van a ser aviones de carga Vale Vamos a crear otra línea O no se ha creado La línea Es que ahora sí que no sé Cómo crear esta línea ¿Se ha creado esta línea? Sí mira están yendo Vale hemos creado una línea Vamos a crear otra Desde aquí Vale Los de la derecha Van a ser aviones de carga Y los de la izquierda Aviones de pasajeros Y los de centro Aviones de pasajeros O al revés Creo que puede ser Los del centro Aviones de carga Creo que puede ser mejor Sí Vamos a hacerlo al revés Vamos a hacerle Ya no veo Los del centro Aviones de carga Sin acceso para vehículos De mercancías Sin acceso para vehículos De mercancías Ah pues no puedo Pues tiene que ser así Sí Esto para aviones de carga Vale Vamos a hacer así Para aviones de carga Y demás Desde aquí Hasta aquí Ahí Vale no sé si lo estoy haciendo bien Pero yo estoy poniendo líneas De aviones Espero que funcione Vale Desde aquí a aquí no Bueno no sé Yo voy a ir juntando puntos Y ya está Se han quedado guardados Todo esto que hemos hecho O no ha servido para nada Creo que no se ha quedado guardado Diría que no se ha quedado guardado Vamos a ver Ya no me salen los puntos Donde vienen los aviones Así están aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Vale Creo que lo empiezo a entender Creo que lo empiezo a entender De aquí a aquí De aquí a aquí Y de aquí vas a volver Aquí Completar ruta Bien Hay una ruta de aviones Una ruta de aviones hecha Vale Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Vas a venir De aquí A ver si hay más por aquí ¿Esto qué es? Sí Esto es una ruta de aviones Esto es de tren Esta de aviones De verdad Sí De aquí a aquí De ahí a ahí Por aquí parece ser que no hay más Aquí hay uno De ahí a ahí De ahí a aquí Y de aquí vuelves Vale pues tenemos un par de rutas de aviones Ahora vamos a hacer rutas de aviones comerciales Vamos a ver si podemos empezar a traer a gente para acá Tú de aquí De aquí ¿Puedo poner aquí? Sí Vale Pues vamos a hacer lo mismo Pero con aviones comerciales Y esto que vuelva aquí Tenemos una ruta de aviones comerciales Bien, bien Tenemos rutas Estamos haciendo rutas Gente El aeropuerto este va a funcionar El aeropuerto internacional va a funcionar Vamos a hacer otra ruta Desde aquí Desde aquí Por aquí no hay aviones Pero Aquí sí que había uno Aquí 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 hay otro Vuelves aquí Y vuelves aquí Otra ruta de aviones comerciales Bueno tenemos un par de rutas de aviones comerciales Y un par de rutas de aviones De aviones de mercancías ¿No? De carga Vale, bien Pues esto debería hacer funcionar el aeropuerto Esto debería hacer funcionar el aeropuerto Y pues Aquí tenemos línea de avión 2 Luta de transporte de mercancías 1 Y 2 Vale, pues ahí tenemos un par de líneas De aviones Tanto de mercancías Como comerciales Así que Perfectísimo Perfectísimo Vamos a ponerles Activar la tasa de aparcamiento Para que paguen por aparcar aquí Que Estoy perdiendo bastante dinero Vale Pues nada Esto Le tendremos que conectar una Una vía de tren En un futuro Ya Cuando tengamos desbloqueadas todas las casillas Nos pondremos con el tren Porque el tren quiero que pase por también Que pase por la ciudad Por el pueblo no va a pasar Pero el tren sí que quiero que pase por la ciudad Por la ciudad comercial Y por el aeropuerto Y que pase por la megalópolis Que pase por aquí también Así que Eso lo tendremos que organizar Cuando tengamos todas las casillas desbloqueadas Porque el tren quiero que vaya Pues por el exterior del mapa Y esas casillas Pues no las tenemos desbloqueadas Todavía Así que como quiero que vaya por el exterior del mapa Pues eso ya lo haremos Vale Aquí me dice Escena del crimen Aquí se ha cometido un crimen Bueno Vamos a ver Y al aeropuerto normal Le puedo poner líneas también Al aeropuerto normal este Vamos a ver si le puedo poner líneas Al aeropuerto normal Por lo menos líneas de pasajeros Ah, sí puedo Vamos a ponerle líneas de pasajeros Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y que vuelva Aquí Ya voy entendiendo Ya voy entendiendo Los aeropuertos Y voy a hacerle otra segunda línea Que venga Por aquí Que recoja aquí Que recoja aquí Y que vuelva aquí Vale Pues tenemos un par de líneas Vamos a hacer también De carga De acceso para vehículo de mercancías De acceso para vehículo de mercancías Vale De carga no podemos hacer Vale Pues aquí solo puedo hacer De aviones comerciales Vamos a hacer Otra ruta más Venga Venga aquí Que venga aquí Por ejemplo Que venga aquí Y que vuelva Vale pues nada Con ello ya deberían Ahí están Ahí están saliendo aviones Ahí estoy Empezando a ver salir aviones Fijaros Como está esto Saliendo aviones Por todos lados Vale Esto supongo Que hará que funcione mejor Vale Aquí La conexión del aeropuerto No sé si es la mejor del mundo No sé si es la mejor conexión Que le hemos hecho A este aeropuerto internacional Me falta una conexión por tren Pero me gustaría Hacerle Una salida por aquí A la De la autopista Para que se pueda Entrar por aquí Vale Me gustaría Incluso que fuese De dos carriles De dos carriles Ahí estamos Y lo mismo Por aquí Me gustaría hacer O sea que Tengo poco espacio Tengo poquito espacio Creo que lo podemos hacer Vale Vale Pues aquí tenemos Las conexiones A los aeropuertos Aquí tenemos Conexiones A los aeropuertos Podemos hacer Una Conexión También por aquí Por aquí Aunque No me gusta Como se ha quedado Se ha quedado Un poco torcido Vamos a ver Si la podemos hacer Un poquito más recta No es que choca Con el aeropuerto Hay que hacer La torcida Si o si Vale Podemos hacer Otra conexión Por ahí Podemos hacer Una conexión También Por aquí Además a ver Si solucionamos Los problemas De tráfico Que hay aquí Con esta conexión No me deja Ahí me deja No Ahí tampoco No me deja Hacer esta conexión Ahí me deja Vamos a hacer Esta conexión También por aquí A ver si Desviamos El tráfico De aquí Que no estaría mal Desviar el tráfico De aquí Para esta zona Porque hay atasco Por ahí Y ahora lo tenemos Que hacer Autopista Para que prefieran Coger Este camino Que será más rápido Si es autopista Claro Los coches Supongo Que la inteligencia artificial Cogerá el camino Más rápido Claro Ahora Pues aquí Se ha formado La de Dios Con la colocación De los aeropuertos Y demás Se ha formado aquí Por la de Dios Todo el mundo Quiere ir Por aquí Ahora A la ciudad Turística Y a los aeropuertos Claro Eso Hay que hacer Más conexiones Hay que hacer Más conexiones De autopista Y una opción Podría ser Podría ser Sacar otra Autopista Claro Está el aeropuerto En medio Desde aquí Y quizás Sacar otra autopista Que entre A la ciudad Comercial Por aquí O Otra autopista Que venga Por aquí Vamos a intentar Cosas Vamos a intentar Cosas Porque aquí Ahora sí Que tengo Graves problemas De tráfico Vamos a ver Si podemos Desviar a la gente Para acá No Vamos a ponerle Curva Ponerle carretera Curva Que se quede Más bonita Vamos a ver Si podemos Desviar a la gente Por aquí De alguna manera Ahí está Ahí creo que Podemos desviar A varios coches Por esta zona Y evitar Cúmulos De De coches Por aquí Creo que Podemos Hacerlo De esta manera El problema Es que El ataque Ahora se va A formar Aquí Podemos Intentar También No sé No sé No sé Muy bien Cómo hacerlo Yo lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Ya que Ya que usen Que ellos mismos Decidan Cuál es la mejor Opción Para evitar Atascos De momento Hay atasco De momento Hay atasco Los coches Los coches Los coches que vienen Por aquí Entonces Estos coches Que vienen Por aquí Les debería Dar una salida Una mejor salida Desde aquí No sé De momento No veo Ninguna opción De mejor salida Ya le podremos Dar una mejor salida Más adelante Pero bueno Tenemos nuestro Aeropuerto Internacional Y eso Hará que crezca Un poquito más Esto Una cosa Que quiero hacer Es colocar Pues Comercios Aquí alrededor Del aeropuerto Por supuesto No me deja Ahí está Quiero colocar Comercios En los alrededores Del aeropuerto Toda una zona Comercial Aquí Que bueno Pues tiene sentido ¿Verdad? Que haya una zona Comercial Hay a los alrededores Del aeropuerto Tenemos Parkings Tenemos Parkings Con tasa De aparcamiento Que bueno Pues espero Que me genere Algo de ingresos Porque estamos Palmando Dinero Pero bueno Estamos palmando Dinero Pero No mucho No mucho Poco a poco Van avanzando Las cosas Y bueno Pues tenemos Aeropuerto Internacional El aeropuerto Ya con sus líneas Ya están saliendo aviones De este aeropuerto También de este Ya están funcionando El tema de los aviones Y ahora Pues hay que Lo próximo Sería al tren Lo próximo Que me gustaría Sería al tren Mira aquí Hay un coche Chamuscado Eso ya se solucionará Y bueno Hemos hecho Pequeño pueblo Maderero Hemos mejorado El aeropuerto Y demás Y bueno Pues aquí Fijaros La ciudad Está siendo abandonada La gente no se quiere Venir a vivir A la ciudad Quiere venirse a vivir Cerca del aeropuerto La gente se quiere Venir a vivir A esta nueva ciudad Turística Parece ser Porque esta ciudad Turística ha crecido Rapidísimo Y la megalopolis También ha crecido Bastante Hay que seguir Es que no me piden Mucha demanda De densidad media Sobre todo Me piden demanda De densidad baja Y la demanda De densidad alta Parece también Que es bastante Concurrida Y también hay Bastantes edificios Así que bueno Vamos a dejar El episodio De hoy por aquí En el próximo Episodio Próximo Episodio Nos ponemos Yo creo Que a A agrandar Un poquito La megalopolis Nos pondremos A agrandar Un poquito La megalopolis Aquí 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 si Ha habido Problemas De tráfico Son por los Que vienen Por esta zona Habría que hacer Algo Con estos Con los Que vienen Por aquí No sé Que hacer Podría tirar Una autopista Desde aquí Para Así Bastante alta Para acá Para este otro lado Aquí esto No Esto Que sea doble sentido No me interesa Se están formando Atascos aquí Esta no me interesa Ahora Esta de aquí Creo que no me interesa Diría que esta Es la que está provocando Gran parte del atasco Aquí hay atasco Por todos lados Esto es un problema Bueno Ya veremos Cómo los funcionamos Creo que esta La tengo que quitar Creo que la solución Es quitar esa Porque si no Va a haber problemas Vale Lo dicho Lo dejamos por aquí Continuamos En el próximo episodio Pues Pues Agrandando Nuestra Bueno Nuestras grandes ciudades Nuestras grandes ciudades Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego